Hasta la vereda Nuevo Mundo, jurisdicción del municipio de San Vicente de Chucurí, llegaron tropas del Ejército Nacional en coordinación con la Alcaldía, con el fin de entregar cerca de 2.500 galones de agua a las comunidades afectadas por las altas temperaturas de los últimos días. Más de 1.350 personas fueron beneficiadas. Un agradecimiento al Ejército Nacional por habernos traído este tancado de agua para estas familias que estamos secos, están de sequía completamente, pasando una necesidad de agua y hoy nos encontramos aquí en este sector repartiéndoles el agüita que el Ejército Nacional nos ha traído. En lo que va corrido del año, la ola de calor ha afectado a estas comunidades, por eso esta institución ha llegado con carro tanques para abastecer de este líquido a quienes viven en zonas apartadas y no cuentan con un sistema de acueducto convencional.